Bueno, pues aquí os presento la skin de Rico, de Jefe Final. Está muy, muy guapa, o sea, me puto flipa. No sé en qué está considerada, si legendaria... No, legendaria no es. No sé, creo que no. Creo que no es ninguna de estas. Simplemente es de torneo y ya está, yo creo. Bueno, para conseguirla he tenido que... Pues básicamente tienes que venirte aquí, a la Liga Estelar, ¿vale? Y en la Liga Estelar tienes que hacer esto. Bueno, yo he conseguido llegar hasta aquí, pero he bajado bastante. Bueno, pero al final he conseguido ganar el nuevo spray, el icono de... O sea, el icono de jugador, ¿vale? Que está bastante chulo, que me lo he puesto. Y ganar 60 rondas, ¿vale? Para conseguir coger el final. O sea, que no lo consigues, simplemente te da la opción de comprarlo, ¿vale? Que son 5.000 blines o 149 gemas, si no recuerdo mal. Bueno, aquí no he puesto el icono de jugador. Y la verdad que está muy tocha. Bueno, he llegado a rango de oro. Vamos a probarla. Y así... O sea, me moló muchísimo en su momento, pero me dio muchísima pereza conseguirla. Y el otro día dije, pues voy a intentarlo. Y bueno, en dos días me he conseguido las 60 partidas. Lo bueno es que una partida, que te echas, puedes casi ir hasta 2.000. Lo bueno es que una partida, que te echas, puedes casi ir hasta 2.000. Y bueno, pues voy a intentarlo. Y bueno, pues voy a intentarlo.